Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos que analizan noticias de revistas. Zlatur Koglu fue admirada por todos los ojos en el desfile de modas de anoche. Según la información que recibimos, un joven empresario que participó en el desfile de moda no apartó los ojos de Zlatur Koglu durante toda la noche. Intentó ponerse en contacto con Zlatur Koglu toda la noche. Al darse cuenta de que el empresario lo estaba siguiendo en la fiesta, Zlatur Koglu se molestó por esta situación. Incluso los momentos en los que se sintió incómodo quedaron reflejados en las cámaras. Zlatur Koglu, quien pasó mucho tiempo con Ozgeyaks y Gokberg de Mirzi por invitación, luego regresó a casa. Zlatur Koglu se sorprendió al ver que un automóvil lleno de rosas rojas llegó a su casa en horas de la mañana. Aunque estaba muy contenta con esta situación, Zlatur Koglu, que estaba enojada por esta situación, devolvió las flores. Zlatur Koglu, quien piensa que esta situación es acoso. No le gustan las exageraciones tan ostentosas. Incluso la flor favorita de Zlatur Koglu no es una rosa roja. Como en la serie Zlatur Koglu emanet, su flor favorita es la margarita. La audiencia estaba muy molesta cuando Jalil Ibrahim Yehan visitó la tumba de Zlatur Koglu con un ramo de margaritas en la mano. No hay nadie que vea a Zlatur Koglu por la noche y no se vea afectado. Es muy deshonesto enviar un regalo tan extravagante a la casa de alguien al día siguiente, quien entendemos no se vio afectado por esa noche y no quiso contactarlo. Zlatur Koglu afirma que solo se enfoca en su trabajo, y que la serie Kisilcic Servetti es muy importante para ella. Por eso cerró su cuaderno de amor, al menos por un tiempo. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.